Bueno, el objetivo era hacer la primera reunión sobre el convenio con la Universidad de Boloña para la capacitación en agricultura orgánica a nivel de territorio. Nosotros veníamos discutiendo con la Secretaría de Agricultura del Huila, veníamos hablando desde tiempo y con el SENA sobre la necesidad de capacitación en términos de agricultura orgánica y de agroecología en el territorio, porque al parecer hay mucha capacitación dentro de los temas de agricultura química y falta un poco la parte de agricultura orgánica. La Universidad de Boloña, una de las universidades más antiguas de Europa, tiene una maestría desde hace años especializada exclusivamente en agricultura orgánica. Es decir que la agricultura orgánica en Europa y en Italia ya está muy avanzada desde más de 20 años. Entonces es un proceso, evidentemente es un camino que no es de un día para otro, pero estamos pensando, bueno, estábamos pensando y ahorita estamos concretando una transferencia de conocimiento de la Universidad de Boloña hacia las instituciones locales. Hay que reconocer el esfuerzo tan grande que está haciendo la Secretaría de Agricultura en nombre de nuestro señor gobernador Luis Enrique Duzán, de lograr hacer esos intercambios académicos, en este caso con la Universidad de Boloña, que viene a ofertar su oferta académica en el caso de los cursos y la maestría en agricultura orgánica. Hay que entender que estamos pasando por un escalón muy importante en la agricultura y es poder ofertar productos de muy buena calidad, en este caso de los productos orgánicos, para el caso de panela, para el caso de cacao, café, frutales, entre otros productos que pueden jugar un papel muy importante en la economía regional y aún más que el capital humano, los extensionistas, personal profesional que se pueda capacitar en estos temas, es muy beneficioso para el departamento del Huila. Es muy importante esta reunión que nos permite interinstitucionalmente crear lazos de cooperación internacional con la Universidad de Boloña, en donde confluimos varias entidades gracias a la invitación de la Secretaría de Agricultura del departamento del Huila, con quien hemos venido trabajando en muchos proyectos y en este tan fundamental que es promover la agricultura orgánica. Desde el SENA estamos participando fluidamente con la gobernación en diferentes proyectos, no solamente desde el campo de la difusión de la producción agropecuaria de los productos nuestros, visibilizarlos a nivel nacional a través de las diferentes ferias y eventos, sino también en el nivel productivo.